¡Hola! En esta ocasión nos invitaron al territorio paraíso en el cerrito Valle del Cauca para vivir Ecotrail Colombia. Le invitamos a suscribirse al canal si no lo has hecho, para que vivas con nosotros muchas aventuras, que se diviertan. Expectativas, ¿cómo estás para eso? Se ve dura, según la ruta se ve pesado. Ok, ¿cuánto vas a hacer? 10K, más recreativo. ¿Esos nervios que te dan casi siempre al comienzo de las carreras? Sí, 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 pero es un nervio bacano. Un nervio bacano, como que vamos a hacer la compadre. ¡Tres, dos, uno, ¡nos fuimos! ¡Sí, señores! ¡Ahí estamos listos para vivir! ¡Las emociones de este encontré en paraíso! ¡Muchos felicitos muchachos! ¡Tengo una herida de la malísima con ustedes! ¿Preparado para esta competencia? Sí, sí, hemos entrenado, pero cada competencia tiene sus retos y cada una es diferente a la otra y bueno, la idea es disfrutársela. Primera vez, primera vez ya hemos entrenado. Bueno, te veo motivado con energía. ¡Vamos, tómanos! ¡Vamos, tómanos! ¡Vamos, tómanos! ¡Vamos, tómanos! ¡Sí, señores! ¡22K, señoras y señores, muchachos! ¡Vamos con todo el entusiasmo! ¡Vamos a meterle ganas a todos esos 22 kilómetros! ¡Aquí lo vamos a estar esperando a cada uno de ustedes! ¡Vamos a esperar uno a uno hasta que el último corra que llegue! En el momento ando con una lesión, se llama tendinitis del psoasiliaco y eso no puedo correr durante tres o dos meses. Ok, no, me imagino pues lo triste que es, de tarde no puedes participar. Es muy difícil porque es una carrera, yo creo que es una de las mejores carreras del Valle y de Colombia y además es una carrera demasiado técnica. Por algo se le llama a este territorio el paraíso, pues solo basta con levantar la mirada hacia el occidente para sorprenderse con un paisaje propio de un pie de monte cordilleral. En este caso, se hacía un descenso de pocos metros, dando la impresión de buscar el plan hasta encontrar atravesada una pequeña quebrada que obligó a humedecer los pies de los corredores. Estoy superando, estoy superando. Dale. Muy bien, solo parece este tramo pero he trotado el resto. Excelente. Muy buena ruta, muy bonitos paisajes. ¿Qué tal la logística? Buena, muy buena. ¿Te ha sentido cómodo? Sí, sí. Súper cómodo, bien señalizada el trayecto, todo muy organizado. En la práctica deportiva no hay una edad ideal, todas son ideales según los objetivos que en el instante de la vida se tengan, donde después de superar los momentos difíciles se celebra con la llegada a la meta. Desde el 10, más larguita de lo que pensábamos. Pero uno a uno. Pero bien, mucha subida. Muy bien, papá. Felicidades. Pero aquí, ok. Terminando la carrera, vamos. Con toda la alegría, últimos metros. Felicitaciones. Ahí estamos ya, cerca de la meta. Levantar al mano, levantar al... Sí, yo creo que lo más importante es disfrutar esta carrera que tiene paisajes, que tiene una belleza del Valle del Cauca, que atraviesa ríos, la belleza propia de la cordillera central. Yo creo que hay que repetirla y hay que decirle a los colombianos que vengan a esta carrera porque es diversión, es deporte, es alegría, es salud. Nosotros lo que buscamos con Ecotrail, pues primero somos dos personas muy apasionadas por el trail, Mauricio Lozano y yo. Y lo que hacemos es meterle el corazón y el alma a esto para que la gente y los corredores de montaña tengan espacios de calidad. Ya somos, nos enfocamos mucho en que la carrera sea una carrera de calidad, con buena ruta, buen kit, buena alimentación, muchos servicios para los corredores y los acompañantes. Y ese es nuestro enfoque y tratamos de hacer una carrera que sobresalga de las demás y creo que lo hemos logrado en estos cuatro años. Les agradecemos por vernos hasta el final. Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram, deja tu comentario o comparte el video en redes sociales con tus amigos. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho. No le cuesta nada y con eso nos ayudas para seguir promoviendo la práctica del deporte. Visítanos también en oquebola.com. El deporte como a vos te gusta.